¡Suscríbete al canal! 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 Este le gusta ver sangre y gore, dijo que no quiera dormir Miren, Burger, los mundos a protagonista Hablan, no creo que sea el momento Exacto para que solo sea esta cita Oh, sí, verga Bueno, pues como si te metiste, ¿eh? ¡Sí! ¡Ember! ¡Sí! Moriste Quevado, si te ves feliz, a ver cuánto me da ¡Ah, no me dio coño! ¡Optima! ¡Optimizada! ¡Chunkish! ¡Pum, chacalajas! La felicidad está cerca Isla Vallei, la felicidad se aleja ¡Cállese! Poder dejarme cantar canción Yo ser Tori Jododín, joder ¿Cómo es, pampis? ¡Nadie! ¡Joder! Nivel 15, ¿crees que eso es el justo? Sí, hombrecito refinado a nivel Alexir Bueno, pero estamos empatados 3 a 3, ¿verdad? Eh... ¿sí? ¿Pero sabes qué, Tori Jododín? ¿Qué? Usted es ser una perra ¡Desarrollo! ¡Defensa cool! Ah, quieres contrarrestar mi ataque con tu defensa, ¿verdad? Sí Ese es el buen método, pero no sirve ¡Desarrollo! ¡Defensa cool! ¡Oh, Dios! ¡Desarrollo! ¡Morbizca! ¡Mierda! ¡Un golpe crítico! ¡Ay, no! ¡Snipey! ¡Vamos! ¡Potion! ¡Morbizca! ¡Joder! ¡Un poquito de desarrollo! ¡Oh, ya está todo! ¡Defensa cool! ¡Tengo miedo! ¡Ah, tener miedo! ¡Tener miedo, ¿verdad? Bueno, pues, Snivey, la ti lo sepa ¡Ay! ¡Mierda! ¡Me quitó mucha vida! ¡Defensa cool! Dios, ese recurro no le sirve para un coño Bueno, pues, Snivey ¡Látigo cepa! ¡Ay, casi! ¡Defensa cool! ¡Látigo cepa! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Bajo la manga! ¡Potion! ¿Crees que te lo iba a hacer más? ¡Eh, no! Bueno, ¡Látigo cepa! ¡Ay! ¡Morbizca! ¡Oh! ¡Potion otra vez! ¡Oh, no! ¡Látigo cepa! ¡Una potion! ¡Ah, qué tiernita! ¡Eso va a estar! ¿Crees que eso basta para un látigo cepa? ¡Látigo cepa! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ya usé todo el bitpotion! ¡Wow! ¡Coma! ¡Látigo cepa! ¡Látigo cepa! ¡No! ¡Una zona! ¡Ah! ¡Me gusta verte gritar! ¡Vamos, burras sexy! ¡Envenenalo! ¡Espero que se pueda envenenar! ¡Excel! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No puede ser que esté perdido contra este imbécil! ¡Ah, ya perdí! ¡Primera vez que pierdo! ¡No puede pasarme esto! ¡Eh, sí! ¡Ya me llega! ¡Mami! ¡Ya voy para allá! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Gracias por ver el video.